El primer tema que vamos a estar desarrollando en nuestra salud 214-8401 para que nos llame o el 720-63589 que es la línea exclusiva de este espacio, nuestra salud. Vamos a hacer una consulta abierta, esa primera consulta que usted quiere saber, aquel dolor, aquel síntoma, aquel signo que está sintiendo y necesita saber tal vez a qué especialidad acudir, necesita saber dónde, cómo podría usted o qué es lo que podría tener, pues vamos a realizar esa consulta abierta a continuación, lo vamos a hacer junto a la doctora Marcela Guerrero, quien es médico familiar y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctorita? Buen día Karencita, aquí contenta de estar en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos, pues nos hemos animado a hacer esta consulta abierta doctorita, ¿esto por qué? Porque se nos presentan una gran cantidad de signos, de síntomas, de dolores, inflamaciones, no sabemos qué es muchas veces, dejamos que pasen, que ocurran, pero sin embargo, pues es necesario tener esa primera tal vez recomendación, esa primera consulta, necesitamos a partir de ello incluso pues saber a dónde podemos nosotros dirigirnos y para ello estamos también en este espacio y en esta edición. Doctorita, ¿cuáles son esos dolores frecuentes que se presentan a nivel general? A ver, por ejemplo, el tema del dolor de estómago, ¿dola el estómago? ¿Qué es lo que nos está doliendo? Bueno, nosotros como médicos cuando tenemos una molestia a nivel abdominal, tenemos que identificar todas las causas que podrían ser de acuerdo a los síntomas y a la localización del dolor que refiere el paciente. No, además debemos englobar el dolor desde que nacemos hasta que dependiendo de las edades, de las personas adultas, a las jóvenes, a los niños, a los bebés, para poder identificar qué tipo de dolor abdominal tiene una persona. Pues existen también dentro de esos tipos de dolor. Tal vez es un poco difícil que una persona que no conoce de la medicina pueda conceptualizar ello o muchas veces indicar al doctor qué es lo que utilizamos muchas veces. Es un vocabulario bastante popular, común, digamos. Por ejemplo, ¿tengo retorcijones en el estómago? Bueno, cuando tenemos un tipo de síntoma de tipo retorcijón, tenemos que indagar sobre cuándo presenta esa molestia. Porque es diferente cuando se presenta antes de las comidas, después de las comidas, todos los días, algunas veces, en las noches, en las mañanas. Y podemos identificar un retorcijón así como tal, más que todo cuando tenemos un dolor a nivel intestinal, más que todo, más que estomacal en el estómago. ¿Por qué? Porque se está produciendo a nivel del intestino un dolor tipo retorcijón espasmódico que puede ser a momentos, aumenta la intensidad y se pasa. Entonces, ese es el retorcijón más frecuente, que el intestino se está contrayendo y produce el dolor espasmódico a momentos y se pasa. Y vuelve. Y la mayoría de las veces este dolor se relaciona con un proceso diarreico. Hay deposiciones líquidas, semilíquidas, que nos están indicando una intoxicación alimentaria y también una infección intestinal. También puede deberse a... La mayoría de las veces se debe a esto, que hay que identificar qué proceso es una intoxicación que es el más benigno y más frecuente en el que hemos consumido un alimento contaminado y el intestino necesita eliminar esa toxina para poder aliviar a ese intestino. Pero cuando hay una infección intestinal, se va asociando a muchas otras molestias como náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, ya se hace más aparatoso la sintomatología y se necesitan exámenes para identificar al germen y las características de las deposiciones y todo eso se va haciendo un conjunto de síntomas y signos y al examen físico también podemos identificar qué tipo de dolor espasmódico nos está produciendo todas esas molestias. El sector en el que estamos sintiendo el dolor, por ejemplo, en nuestro abdomen, doctorita, pues va tal vez a ayudarnos a poder tener un diagnóstico. Por ejemplo, a veces escuchamos entre la familia más que todo decir que podría ser en la boca del estómago cuando nos está oliendo en la parte superior. ¿Esto podría ser cierto? El tipo de dolor es el que nos puede ayudar a diferenciar. Un tipo de dolor que arda, a veces también puede ser retortijón, pero es más de tipo ardor, como que quema esa boca del estómago. Ese sí es un reflejo de la pared estomacal que nos está indicando un proceso de gastritis, de un síndrome ulceroso, de un proceso más que todo de inflamación del estómago y se va asociando también a náuseas, a vinagreras, boca amarga y se presenta más que todo cuando hay ayunos prolongados, cuando hay consumo de ají en exceso y es evidente y localizado. Entonces ya podemos identificar en esa área un reflejo del dolor del estómago. Después tenemos a nivel de la pared abdominal las fosas ilíacas, que la derecha es la más importante porque ahí es donde se localiza el dolor de una apendicitis, donde se refleja el apéndice que es una parte del colon ascendente. Entonces ahí esa área es muy, muy delicada porque también podemos ubicar a un ovario en esa misma región que puede tener quistes y que se tuercen y que puede también ser una causa de dolor en esa parte de la fosa ilíaca derecha, que es a nivel derecho y en la parte más baja del abdomen. Y más arriba, en la parte derecha también, debajo de la costilla, nos encontramos con la vesícula que está debajo del hígado. Entonces ese ya es un dolor muy, muy cerebrante, que es decir punzante hacia atrás, muy intenso, que se asocia a la presencia de cálculos en la vesícula, inflamación de la vesícula, cálculos en el conducto que comunica la vesícula con el páncreas. Entonces ese dolor ya es muy, muy intenso, diferente y se asocia también a alimentos grasosos y alimentos que hacen que la vesícula se mueva y produzca inflamación y dolor, como son los productos lácteos, queso, leche, huevo y las comidas grasosas, que son las principales causas de que se formen los cálculos. Entonces ahí tenemos otra localización. Al lado izquierdo podemos hacer un reflejo del estómago, pero también cuando el dolor se va hacia la espalda, muy intenso, que no calma, se puede asociar a una pancreatitis. En la fosa ilíaca izquierda, en la parte más inferior del abdomen, ya podemos encontrar al intestino, al ovario izquierdo, el intestino grueso que a veces se expande y produce dolor. ¿Por qué se expande? Puede ser por acúmulo de heces, que una persona estreñida no está pudiendo eliminar, y de gases también. Entonces hay esa presencia de dolor. A veces también hay un dolor tipo como que tirante a nivel del abdomen, bajo. Entonces podemos identificar algunas cicatrices abdominales que por dentro están pegadas a la región intestinal, que puede distendirse o extenderse por gases acumulados y produce dolor. Es el síndrome adherencial, que está relacionado con las cirugías que tenemos, antecedentes de cirugías. También puede ser un dolor en la parte baja del estómago relacionada con el útero, infecciones, infecciones ginecológicas que no han sido tratadas, que ya están produciendo molestias a nivel de esa región. Puede producir dolor abdominal. Después tenemos los miomas, que también pueden producir en el útero dolor abdominal. Y así vamos viendo por cada órgano qué dolor puede producir y que a qué lugar del abdomen se puede reflejar. Las infecciones urinarias, cuando son altas, que han avanzado por mucho tiempo sin tratamiento, empiezan a producir dolor abdominal. Por favor, cuando tenemos el diagnóstico de hígado graso, ¿qué alimentos debemos evitar para mejorar? Nos dice, y si este problema está relacionado al consumo de bebidas alcohólicas, por favor, nos dice, considerando que yo no bebí ni tampoco bebo ahora. Gracias por su pregunta. Hígado graso. El hígado graso más que todo se debe al exceso de colesterol o triglicéridos en la sangre. Entonces, ¿cuáles son las molestias? Simplemente puede ser náuseas, dolor de cabeza y sensación de pesadez, zumbidos en los oídos, también puede ser una causa. Y eso podemos hacer un diagnóstico a nivel del consumo de grasas que tiene la persona, el exceso de peso puede ser o no también. Y se hace el examen de sangre que determina el nivel de grasas en la sangre. Si está elevado, hay niveles de esteatosis hepática que lo identifica una ecografía del hígado y entonces se tiene que cambiar el hábito alimentario y si es necesario dar algunos medicamentos para ayudar a eliminar las grasas. Siguiente pregunta. Buenos días, tratamientos para poliglobulia, nos dice en la dirección de la doctora también. Por favor, muchísimas gracias por realizar su consulta. La poliglobulia necesita un control, ¿no, doctorita? Bueno, la poliglobulia es una enfermedad de la sangre, que en realidad no se debería llamar poliglobulia. La poliglobulia significa muchas células alteradas en la sangre y a lo que se debe referir la paciente es la presencia de exceso de sangre roja en el organismo, que es una enfermedad muy frecuente en esta ciudad porque estamos a un nivel elevado de la altura y el organismo piensa que nos falta oxígeno. Entonces, como nos falta oxígeno dentro de nuestra sangre, manda a formar más sangre roja para que capte más oxígeno y se elevan los glóbulos rojos produciendo mucha concentración de sangre roja que produce en la mayoría de las personas mucho sueño, dolor de cabeza y la característica clínica es que los pulpejos de los dedos y los labios se vuelven morados. ¿Cuáles son las consecuencias más graves? Al haber mucha sangre roja, tenemos mucha predisposición a que la sangre se coagule y lamentablemente puede coagularse en lugares muy peligrosos como el cerebro, los pulmones y puede producirnos consecuencias muy fatales para las personas. Entonces, el tratamiento se basa principalmente en el consumo limitado de las carnes rojas y las verduras verdes que estimulan la formación de más sangre roja. Entonces, se debe quitar a esas personas las verduras muy verdes y las carnes rojas. Además, se debe hacer una investigación de cómo está respirando esa persona para poder enseñarle a respirar. La mala respiración influye también en la formación de más sangre roja. Por otra parte, a veces las personas decimos, nos vamos a sanar con un complejo B. El consumo excesivo de complejo B está estimulando a que se forme más glóbulos rojos. Entonces, hay muchos factores que determinan que debemos hacer una anamnesis y unos exámenes adecuados para poder identificar cuál va a ser el esquema de tratamiento, principalmente dietético, pastillas, ejercicio, todo eso influye un buen tratamiento. Perfecto. Nuestro amigo que nos escribe acerca de las infecciones estomacales nos comenta también que ya le sacaron rayos X, ecografía, que no tiene nada. Nos dice, todo está normal, pero estoy media hora, me levanto otra vez, ya estoy aproximadamente dos semanas, nos dice, con estos dolores. Pues en todo caso también hay que ver el otro tema que es lo que decíamos, el estrés, hay que ser sinceros, de verdad, pues muchas veces se empieza a dolernos en ciertos lugares de manera muy específica en nuestro cuerpo, incluso la nuca a veces. Y pues nosotros nos asustamos, por supuesto, buscamos justamente tener un diagnóstico sobre ello, pero tal vez estamos viviendo cuadros demasiado crónicos, por así decir, de estrés, y debemos tomar en cuenta también ello, ya que es la raíz, además de una mala alimentación, de ciertos problemas de salud que se presentan a lo largo de nuestras vidas. Espero estar bien, doctorita. Así es, tenemos que determinar el nivel de estrés que tenemos y qué efectos causa en nuestro organismo, desde dolor abdominal, dolor de cabeza, depresión, ansiedad, y no aceptamos tener ese estrés, entonces, pero no estamos preocupados, pero no, no, no pasa nada, pero estoy tranquila, pero en realidad el efecto se ve en todas las molestias disimuladas que tenemos. Entonces, el estrés es fundamental de manejar, porque sin estrés no estamos activas, digamos, hay un estrés bueno y hay un estrés malo, entonces, el estrés bueno hay que tomarlo como tal, un estrés que nos ayuda a superar todas las actividades que tenemos para poder salir adelante, pero cuando ese estrés se vuelve en un distrés, pues hacemos que el organismo se vaya manifestando de alguna manera en muchos síntomas, entonces debemos identificar y saber aceptar qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Doctorita, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, nosotros estamos en el Centro Médico Promesa, que se encuentra en Cotacota, en la calle 35, a la altura de la gasolinera Chasquipampa, estamos para servirles, para...